Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Empire Bay Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de Let's Play de Mafia 2 Bueno, aquí seguimos con el bueno de Vito en nuestro coche azul precioso ¡Qué bonito es este coche, tío! Es de los que más me gusta La verdad es precioso Bueno, y continuamos justo donde lo dejamos en el anterior vídeo. Recordáis que el jefazo Carlo Falcone nos encomendó una misión en la que tenemos que eliminar, tenemos que rescatar La verdad es que al parecer va a ser una misión un poquillo, digamos en principio nos la presenta un poquillo dura Nos recomiendan que llevemos bastantes armas, nos recomiendan un coche rápido Por las armas creo que voy bastante bien Llevo la Thompson, llevo una atrayadora, llevo una AMG-1 Garand, llevo una Magnum Creo que voy servido. Y lo único que tengo un poco de dudas es el coche. Esperemos que este no se quede nada corto Aunque creo que no. Estuve dando una voltilla por ahí, la verdad, y me pareció Y no vi gran cosa, quiero decir, no me... Si hubiera visto uno como el que le vendía Derek, wow, hubiera sido la leche Pero bueno, yo creo que este coche va bastante bien Y eso que no tenemos dinero para mejorarlo Pero bueno, vamos a ver que tal nos sale Vamos a darle un poquillo aquí de chicha Exacto Y bueno, tenemos que ir hasta el bar Freddy's Y tenemos que esperar a Luca Muy bien, vamos allá Bueno, ya visteis en el anterior vídeo que ya nos empezamos ya a tratar con los jefazos, eh Ya nos empiezan a dar misiones de un poco de relevancia menos vender tabaco y más cosas serias Bien, eso me gusta Yo voy echando el ojo a todo el coche que veo Vale El coche de Luca ¿Dónde estás, Luca? Qué coche más bonito, tío Ahí estás Hmm Bien, vamos allá No puedo acercarme mucho Debo asegurarme de que Luca no me vea Vale Bueno, pero lo importante también es... Bien Vale Derecha El coche que tiene es una pasada, eh Tranquilamente Derecha Perfecto Tampoco te pegues mucho Lo acabo de perder, eh Lo acabo de perder Ahí va, ahí va, ahí va Bien, lo veo, lo veo Tampoco quiero acercarme demasiado Vale Me gira a la izquierda Tranquilamente Acabamos de pasar por delante de casa de Joe Acaba de tener un accidente ¿En serio? Sí, tío Acaba de tener un golpe con ese coche verde Y la policía detrás Vale Vale Lo veo, lo veo, lo veo Acaba de salir la autopista No, no, no El coche Lo veo ahí al fondo, sí Vale, hombre Vale, 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 vale Así es, ya lo tonto Por querer separarme tanto de él Lo pierdo, ¿viste? Ahí va, ahí va Riverside Riverside, exacto Vale, tranquilo Vale, tranquilo Vaya, no controlo el audio hoy Bien, 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 bien Derecha Cuidadito Que nos acercamos demasiado Tiendo de armas ¿Dónde va, tío? Quizá el desguace de Brusque No Mike no se mete de su sitio Ya, por eso Se estaba pensando yo ahora mismo Que quedaba por aquí el desguace de Mike No, no Lo dejamos aquí No, no, no No, no, no No basta el desguace de Mike Mike pasa esto, rollos Hombre, solo quiere pasta Vale, estamos muy cerca Clemente Encuentra la forma de colarte en el matadero Vale ¿Tú me puedes decir algo, men? Tú, nada Aquí hay uno Este tiene el coche que ha fastidiado A lo mejor podemos echarlo a la mano Ah, disculpa Sí, ¿puedo ayudarte? ¿Sabes cómo entrar en ese matadero de ahí? Eh, ¿para qué quieres entrar? Mi perro se ha colado y quiere encontrar Tu perro, ¿eh? Sí, ¿sabes cómo entrar o qué? Para empezar, voy a decirte una cosa Mientes fatal En segundo lugar A menos que tu perro tenga las llaves del edificio Solo se ha podido colar por la alcantarilla ¿La alcantarilla? Gracias Gracias, majo ¿Crees que te ha hecho una mano? Por cierto, bonito coche Eh, no puedo ayudarte No Te lo juro Que me encantaría ayudarte Pero no puedo Me da la opción de entrar Pero como robarte el coche Como que no ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, por aquí Tiene que estar la alcantarilla No saben que sé Que saben que lo sé ¿El qué, loco? Nunca mejor dicho Está por aquí Ah, por aquí Perfecto Me encanta Venga, dale, dale, dale Dale, dale, Vito Dale, Vito Cuidado con los zapatos, hombre Cuidado con los zapatos Es agradable Mierda, que asco, tío Dile arriba Mío Mi tesoro Mierda Ese perro podría ser un problema Hay un perro ahí arriba No, no, no Mira qué patada le ha caído el perro, tío Hay uno ahí arriba Venga, tranquilamente Vito Vito escaleta Unos zapatos italianos De 300 pavos, tío Joder Qué asco, tío Una Playboy Si Lucas se ha largado A pillar algo de comer Voy a matar a alguien Cógela Muy sexy Muy guapa Bueno, por cierto Hombre, ya está más que claro Por la temática Ya sabéis Esto mayores de 18, eh Esto solo Exclusivamente mayores de 18 Venga, arriba Si hay un coche Hostia, pedazo de perraco, tío Que ascazo, tío Vale, ¿y ahora? Que no No, 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 no Vale, perfecto Mierda, ahí están Yo te tengo Maldito cabrón de mierda Qué bueno, tío Genial No dispares o matarán a tus chicos Y no les puedo hacer nada No les puedo hacer nada, eh No, no, no No les puedo hacer nada, tío Uf Salva a tus chicos Abreguas ¿Dónde los retienen? Joder Claro que la gente ¿Y ahora? Puf Joder Solo estoy fumando un cigarro Relájate ¿Y ahora? Vale, este paso a la izquierda, tío Se oyen voces por ahí, tío Puf Está metiendo una paliza a alguien, tío ¿Qué? ¿Qué hará de esos gritos? Sería uno de los cernos chillando ¿Qué? No era ningún cerdo Uf Sonaba como... Gente Venga, abre, abre Joder, tío No los veo, tío Es que no los veo, tío Tío, ¿y por dónde coño voy yo ahora, tío? En serio, no veo, tío Es que no veo No veo este lado izquierdo Tío Vale, parece que no se mueven, eh Genial ¿Puedo pasar por esta cinta, tío? Sí, sí, sí Puedo pasar por aquí Muy bien, tío Ojo, ojo, ojo Me encanta Cuidadito, eh Viene uno para acá Vale, los de blanco son como civiles ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Y ahora cómo coño? Esta puerta está cerrada, tío Ahí uno ir cortando, pero mirando para acá Vale, pero... Vale, muy bien Eh, vosotros dos Se acabó el turno ¿A qué te refieres? Fuera ¿Tienes mierda en los oídos? He dicho que se acabó por hoy Pero si no he acabado con el bistec No me hagas repetírtelo, se acabó el turno Venga, fuera Ah, bueno, por mi bien Ya te digo Vamos ¿Os vais o qué, colega? Bien, bien, bien Venga, iros, 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 iros Fuera, 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 fuera Eh, vale Cierra la puerta Cierra Muy bien El problema viene aquí ahora, tío Eh, enseguida Vale Muy bien ¿Y ahora cómo coño paso yo por ahí, tío? Es que es esa puerta, tío Es que es esa puerta, creo Es esa puerta Uf, qué buena, tío Sé que no sé lo de las drogas Sé de dónde sacaste el dinero Falcone se cree que tiene montado un buen ticlado Pero no se saldrá con la suena Vamos ¿Cómo la metes en el país? No, no sé nada Solo soy contable de Falcone Hijo de la gran puta ¿Quieres acabar como tu amiguito? Vamos Fíjate bien ¿Te crees más duro que él? Cuando acabemos contigo Te meteremos en una de esas máquinas trituradoras Es solo Es solo cuestión De si voy a tener la puta amabilidad De matarte primero ¿Qué es ese puto hedor? ¡Oh! ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! ¡Soltadlas! ¿Quién coño se supone que eres? Dios mío ¿Es que el capitán Cagarro ha acudido al rescate? Cierra el pico, Luca Oye Yo te conozco Eres ese idiota que iba con el zoquete de bárbaro Pensaba que seguías en el trullo ¿Y qué coño te crees que estás haciendo aquí? Me envía a Falcone No le gusta que unos mamones de mierda Intenten hacer picadillo a sus hombres Así que te has unido a Falcone, ¿eh? Te diré algo Si supieses lo que en realidad está pasando Preferirías seguir en la cárcel Pero eso ya no importa ¡Buah! ¡Buah! ¡Está loco, tío! ¡Buah! Eso duele, ¿eh? Esto ya se ha hecho atrás, ¿eh? Por si acaso Venga, Sammy No seas tan amable ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué, Sammy? ¡Hostia, vaya hostias que da aquí el amigo, chaval! Pero bueno, yo no me quedo atrás, ¿eh? ¡Uf! ¡Hostia, Sammy! ¡Vaya manera de chupar, nene! ¡Uf! 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 ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos, Sammy! ¡Uf! Las contras que hace aquí el amigo ¡Uf! Me tiene... Me tiene así, así, ¿eh? ¡Vale! ¡Sammy! ¡A dormir, muchacho! ¡Buah! ¡Hijo de puta loco! Aquí Sammy, ¿eh? ¡Adiós, Sammy! ¡Chicos! ¡Ocupaos de él! ¡Uf! ¡Venga, vamos allá! ¡Asómate, cabronazo! ¡Asómate! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos ayuda, ¿no? ¡Sí! ¡Bájame, hombre! ¡Te debemos una! ¡Te envía a Eddie! ¡Sí! Noto que le faltaban un par de tipos al pasar lista ¡Mierda! ¡Pobre Frankie! ¡Voy a matar a ese hijo de perro! ¡Vale! ¿Qué llevamos aquí? ¡Quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero no os olvidéis de mí! ¡Eh, chicos! ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! ¿Por dónde? ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Cuidadito que hay uno ahí detrás, eh! ¡Vamos! ¡Asómate! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Munición! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh, Thompson! Eso es bien, eh, la Thompson, eh ¡Oh, 150, tío! ¡Qué bueno, chaval! ¡Vámonos! ¡Sí, claro! ¿Y sabes quién va después? ¡Je, je, 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 je! Demasiado tanto. ¡Aquí viene! ¡Uala! ¡Que viene aquí, tío! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Recarga! ¿Cómo va? Están aquí dentro, eh ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Cuidadito, eh Sube, 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 sube Perfecto, perfecto ¡Muy bien, tío! ¡Grande, grande, Vito! ¡Asómate! ¡Vamos, vamos! ¡Asómate, hijo de esta! ¡Casi no me quedan balas! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Hay uno aquí, tío! ¡Va a entrar! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Genial! ¡Vamos a por el cabroncete! ¡Venga, venga, pilla la luca! ¡Toc, toc! ¡Vamos! ¡Déjame entrar! ¡Venga, hombre, abre! ¡Venga, venga, abre! ¡Espera, que como encuentre, como entrar! Tiene que haber alguna entrada, tío ¿Y si le tira un molotov o algo? ¿Qué carro? ¡Oh, yo quiero el coche! ¡El coche me lo pido, eh! Maldito, cabrón, hijo de la gran puta ¡Joder! Se cree muy listo ¡Te crees muy listo, eh, cabrón! ¡Venga, adelante! Hijo de perra ¿Qué está haciendo ahí? ¿Se oye? Algo fuera ¡¿Qué?! ¡Mierda, no! ¡¿Qué coño de Dios?! ¡Mierda, cabrón! ¡Ahora vas a ver lo que se siente! ¡Inútil, hijo de puta! ¡Mamorazo! Vale, encárgate tú de él, venga ¡Uf! Bueno, terminado el trabajo duro Voy a divertirme con Luca Antes de triturarlo ¿Te apuntas? Gracias por la invitación No aguantas ver la sangre, eh Vale, va a poner fino esto Entiendo Pero tú te lo pierdes Voy a probar con esa pica para ganado Que mencionó antes Ah, sí Eddie quería que me ocupase de él personalmente Te lo dejo para ti Solo tardará un poco más Este cabrón no merece una muerte rápida En eso estoy de acuerdo Bueno, me voy Apesto como una letrina Tengo que lavarme Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! Se va a pasar pipa con esto ¿Tú? ¿Si sigues vivo? Sí ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa ¿Quieres echarme una mano con la bella durmiente? Pues... No es mala idea Qué grandes, tío Muy grandes Luca Vas a pagar, campeón ¡Oh, el coche! ¡El coche! El coche es para mí Este coche Es mío ¡Oh, esto ya... Esto ya son palabras mayores Esto ya son palabras mayores Perfecto Joder, qué bueno, tío Qué bien suena, chaval Mira Eso sí, tengo que reparar, Juan Bueno, volvemos Vamos a Eddie Vamos al halcón Maltés Pasamos por un garaje Sí Otra cosilla No estaba mal No era mala idea Pillar munición Igual no Vale, acabo de perder Cuidado Pasma Cuidado Tranquilidad ¡Bom, bom, 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 bom! Vamos a brillar un poco de munición Es precioso este coche, tío Es precioso Compra lo que sea Vale, tengo munición de todo, tío Vale, munición llena Pues venga Hasta luego Venga, hasta luego, loco Arriba Schubert Frigate Ah, es un Schubert 200 marcas alemanas Y marcas... Parecen marcas austríacas, eh No sé si Schubert Vale, vamos Vamos a dar un poco caña a este, tío Que bien suena, tío ¿Cómo vamos de pasta? 400 pavos Necesito pasta, tío Siempre ando tirado de pasta No sé por qué ¿Porque me lo gasto todo? Sí, será eso Qué bien va este, tío? Qué maravilla Pequeña Italia Venga, que llegamos en nada Es que encima no se mueve, tío Parece que va por raíles, tío Vale, tengo un garaje De frente Eso sí Nos va a costar una pasta Nos va a costar una jodida Quitaos, anda Pringaos Pobres Quitaos, pobres Vale Precioso, tío Eh Vale ¿Cuál era? Detacode Y era Uno, dos, tres Cuatro, puede ser Cuatro, siete, nueve Era el cuarto No lo sé Sí, creo que sí Muy bien Tengo que cambiar, tío Elige el color que quieras Uh, qué bonito ese, tío No, no me gusta, tío Este tampoco Eh, un azul Un azul así un poco oscuro Ah, este es precioso, eh Vale No tengo bastante dinero Gracias Me acabo de quedar sin un puto duro Pero merece la pena Sí, señor Por tener esta maravilla En el garaje Sí, señor, tío Qué bonito, tío Qué bonito A ver si me dan un poco de pasta Bien Dinero Money, cash Dólares Bueno Alcohol maté Estamos relativamente cerca Cuidado con la pasma Que tenemos aquí policía Que me acabo de decir Bien Midtown Opa Creo que era esta ¿La calle? Sí Bien Por favor Que me den pasta A ver si me da algo serio Porque encima es un Encargo del jefazo O sea que Lo sabéis Está el gordo este Pesado de antes El que me echaba de aquí De la pirata de aquí Y tal Y no sé qué Sí A ver, Eddie Apesto Ya te lo digo ¿Vale? Madre de Dios ¿Por qué no te has bañado Antes de volver? Me dijiste que volviese En cuanto acabase ¿Te crees que a mí me gusta? O ver a mierda Liquidado Vale Encontraste a nuestros chicos Sí Luca los tenía en el matadero Frankie está muerto Vols y Vince están bien Luca los estaba Interrogando cuando llegué ¿Algún testigo? Bueno Salvo la docena de guardaespaldas Que tenía Luca Nadie Retrocede, vale Fue duro, Eddie Sí Parece que fue bastante peleagudo Pero oye Lo lograste y saliste de allí con vida ¿No? Bueno Ve a bañarte Antes de que les arruines El apetito a todos Y quema esa puta Esta ropa Por Dios ¿Basta? ¡Oh! Señor Escaleta ¿Quién le ha pasado? Ahora sí que hablamos Ya serio Tío Ahora ya sí que hablamos Serio Tío Hueles a perro muerto Cámbiate de ropa ¿Vale? Vale Perfecto Bien De ropa O en tu apartamento O podemos ir al apartamento Vamos a ir aquí Tío Venga Que está más cerca Venga Aquí está más cerquita Hombre Ya podríamos mejorar Un coche ¿Eh? ¿Qué os parece? Igual volvaba ya ¿Eh? Vale Venga Una tiendecilla Un poco de ropa Este coche Sí que puede ser El coche Este coche puede ser El coche Vamos aquí Hostia Esta es molona ¿Eh? Hostia Esta mola mucho Esta tienda Tío A ver Joder Que de cosas Tío Camisa 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 Cazadora de cuero Traje Traje caro Traje caro Traje caro Con abrigo Uh Me gusta lo caro Tío Vamos a pillar Eso Logro desbloqueado Dandy Hombre Por favor Por favor Por favor Esto es estilo Y el resto Es tontería Sí señor Así me gusta Nene Adiós Adiós Nena Voy a coger Mi descapotable Vale Tenemos por aquí Un taller Bueno Tenemos que volver Vamos a ir aquí Venga Vamos a volver al taller Y vamos a mejorar el coche Vamos a pegarnos Un homenaje Este coche Hay que mejorarlo Tío Esto es una maravilla Eso sí Eso sí me va a salir Una pasta Pero seguro que merece la pena Edside Joder Se está haciendo de oro El del taller Que nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 10 corre No os pierdo en nada Hostia Qué putada Tío No puedo tirar Aquí a la derecha Venga que te pierda Venga que os pierdo Hostia Me meto en un parque O donde coño me meto Tío No, no, no Nos perdemos Hasta, tío Sayonara Se bajan del coche Para mirar para mí Mientras me voy Tenía limitador puesto Vale, nos perdemos Genial ¿Qué pasó? Que me salte un stop O un semáforo en rojo O qué Uh, cuidado Vale Es aquí Es aquí Venga, adentro A ver, mejora Es genial Ese dibujo De la pin-up Con una ametralladora Tío Vale Cambio las llantas Matrícula Examinar Tornado básico Deportivo Coche desbloqueado El lugar desbloqueado Coche de ensueño Tu coche está totalmente tuneado Vale Eso sí, me acabo de dejar aquí Dos mil pavazos Traje, coche Soy un puto bandi, nene Sí, señor Ahora sí Como me doy a alguien Es que muero Hostia 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 Vaya como anda Chaval Hostia Vaya como peta El coche, tío Mira Sale quemando rueda A tope Tenía que pillar Una autopista, tío Para darle caña Por probar Vamos a dejar Nuestro coche aquí Como toque a alguien En el coche Vamos, muere Así de claro Vale El halcón maltez Venga, adentro Ahora ya venimos Con más estilo Misión cumplida Vito Por fin Hola, Eddie Ya era hora Gracias ¿Cuál es el plan, amigos? ¿A qué viene lo de los trajes? Vito El señor Falcone Va a aceptarnos hoy En la familia Guau, flipa, tío No jodas ¿Hoy? Sí ¿En serio? ¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Qué hay que hacer? Ya lo verás Pero primero hay alguien Que quiere hablar contigo Hombre Leo, me alegro de verte ¿Qué haces aquí? Hola, chaval Quiero hablarte De lo que va a pasar hoy Ven, siéntate Vale Claro Oye Y gracias por hacer Que me sacaran antes De la cárcel Ya he cumplido La segunda promesa Que te hice ¿Segunda? Claro Yo te dije que Te recomendaría En cuanto pudiera, ¿no? ¿Y eso he hecho? ¿Tienes algo que ver con esto? Tú trabajas para Frank Vinci Sí Me hubiera gustado Tenerte en nuestra familia Pero como Joe Es tu mejor amigo Crecisteis juntos Como Joe y Frank Y como Joe Trabajaba para Carlo Mientras tú estabas En la cárcel Recomendé Que te aceptasen A la vez que él Ah, muy bien Gracias, Leo ¿Qué decir? No tienes que decir nada Ni a mí Ni a nadie Así es como funciona Todo esto El que vale Lo demuestra Venga No queremos que esperen Bueno Os veré arriba, amigos ¿Qué quería decirte? Ah, nada Solo hablar de los viejos tiempos ¿De cuándo? ¿Al viejo Leo Se le cayó el jabón? Vale, vale ¡Qué suficientemente! Vamos Sois como dos críos En serio Bueno, esperad aquí Escuchadme, chicos Tenéis que ir de uno en uno Cuando entréis Haced lo que os digan ¿Vale? Joe Entra Ey Buena suerte Joder, ¿qué pasa ahí dentro, tío? Vale Vale, te toca, Vito Caballeros Este es Vito Escaleta Vito Debes saber Que nuestra familia Es secreta Entras en una sociedad De elegidos Una sociedad Que no existe Para el resto del mundo Ya, Derek Nuestra familia Significa más para ti Que tu propia familia Dios O tu país Si te pido que mates A tu propio hermano Debes hacerlo Muéstrame Que dedo Apretaría el gatillo Flipa A movida A movida Repite conmigo, Vito Si traiciono el secreto De nuestro modo de vida Si traiciono el secreto De nuestro modo de vida Que mi alma arda en el infierno Como este santo Que mi alma arda en el infierno Como este santo Amigo nuestro Caballeros Nuestro nuevo amigo A cosa nuestra Amigo nuestro A cosa nuestra Bueno Estoy encantado De que estos dos jóvenes Honrados y con talento Se unan a nosotros Por fin son de la mafia Nada de drogas Nada de drogas Es nuestra norma Se gana mucho dinero Y tras años De hacerle el trabajo sucio A otros Estaba dispuesto A arriesgar lo que fuese Para ser alguien Bueno Pues ya estamos en la mafia Hombre de honor Llega la pasta Llega la pasta Llega el dinero Llega todo Tío Trabajo Lujo Dinero fácil Palizas Extorsión Estos trozos Sí me recuerdan Mucho a Casino No sé si visteis La película de Casino Claro tío Ahora empieza ya El verdadero Solo un sueño americano Flipa Capítulo 10 Servicio de habitaciones Servicio de habitaciones Villa Escaleta 15 de junio De 1951 Capítulo 10 No me estoy enterando Me está pasando Que flipas Bueno Nuevos diseños desbloqueados En el menú principal Contesta al teléfono Bueno gente Vamos a dejar el capítulo De hoy aquí Que pedazo de capitulazo La verdad es que la zona Donde fuimos a ver a Luca Ese enfrentamiento Ese toque gánster Total Intentando sacarles Información Colgados de un gancho En aquella carnicería La verdad es que ha sido Una parte del juego brutal Y por fin Tanto Joe Como Vito Por fin están dentro Ya están Ya son de la cosa nostra Ya están verdaderamente En la familia Comienza a llegar el dinero Comienza a llegar La reputación El nombre Y veremos que pase En los siguientes capítulos Del Let's Play De Mafia 2 Un placer como siempre Compartirlos con vosotros Like y favoritos si os gustó Dislike si no os gustó Y nos vemos En el siguiente vídeo Saludos para todos Paz Cuidaos